A continuación Señoras y señores, aquí llegan Las grandes superestrellas de Lucha Libre AAA Esta batalla será completamente espectacular Señoras y señores, la presentación de este caballero de Atinasí de Cárdenas Señoras y señores, a toda velocidad llegará ¡Arquivir! Acompañándote el Rey Auténtico, el Ídolo La gran superestrella de Becky Harris, Baja California Y... ¡Movicor! 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 ¡Aquí está señoras y señores, la pesadilla de todos los luchadores! ¡Aquí está señoras y señores, aquel que esta noche, como aplauda, como ovaciones, se lo para a cargar el payaso! ¡Aquí está señoras y señores, presentamos, con un fuerte aplauso, una cálida presentación, exclusivamente, es un gladiador. ¡Aquí está señoras y señores, la pesadilla presentación, exclusivamente, es un gladiador. ¡Y por último! ¡Aquí está señoras y señores! ¡Aquí está señoras y señores! ¡Aquí está señoras y señores! Triple A Conocer MISTICIS JUDIOS Señoras y señores Espérame, espérame No puedo dejar pasar esto Si me lo permites La verdad Estar en eventos de televisión Argenis El príncipe de la amnastía Caronte, dinámico La próxima estrella De lucha libre triple A Enfrentando Enfrentando Argenis Enfrentando a Platanito Y a Ludovico Peluche No manches O sea Bacate, hombre ¿Cómo se llama aquí? Tlaxcala Es Tlaxcala, ¿verdad? A ti saco, ¿no? Guamantla Tu fruta madre Puto culero ¿No? Culero Ya sé, ya sé Culero Pinoltepec, Oaxaca, ¿verdad? Vete a la verga No Bueno Es que la verdad Disculpa que Platanito Pero yo solamente Nueva York Los Ángeles Japón ¡Sálvate culero! ¡Aplúrmano! Pero ¿sabes qué? Esta noche Vas a seguir dejando en claro Que tú Eres el papá Del hombre Magnate De Atlixco Peluche ¡Me la pelas, pendejo! De ese impostor ¡Ey! No se va a quitar la máscara ¿Por qué la perdió? ¡Puítame el puto! A ver, a ver, a ver, a ver Él perdió la máscara ¿En dónde perdiste la máscara, carnal? Él perdió la máscara en Monterrey No en este pinche rancho bicicletero ¡Picicletero, bicicletero, peorrado, pendejo! ¡Ey! ¡Ey! Espérate Déjate de tus joterías ¡Buenas noches, San Cristo! Tú dices Que me cayó el Japón Y no sé qué tanto Cuando Todos sabemos Que no sales de ese pueblo horrible Llamado Jalapa Ahora Escúchame bien tú, chamaquito Bien lo dicen Que un hombre Que pesa menos de 80 kilos Es una mujer muy masculina Y tú Y tú con ese cuerpo De perro de Tres Marías No sé qué haces aquí Perro 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 Y tú Y tú escúchalo bien, cabrón Tú Eres un antiprofesional Porque Místesis Te quitó la máscara Te quitó la máscara Y yo quiero Que la gente vea la cara de Guarache Que tienes, cabrón Guarache 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 Ey Y mira Yo sé, cabrón Que tú Que tú siempre has hecho equipo Con todos estos cabrones Pero hoy Hoy Ustedes tienen un nuevo nombre Tú Tú Y tú Para todos nosotros Son Culeeros 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 A ver, a ver, a ver Pinche brinco Diegas Versión chichiste Yo no tengo la culpa Que tú No seas aplicado En el gimnasio Como yo, cabrón A ver, a ver, a ver, a ver A ver Jaja, huevo Que te quieres barrer Que muerto Diegas Que no sé qué Yo no tengo la culpa Que no seas disciplinado A ver Compadre Estoy muy molesto contigo Porque me trajiste Este pinche rancho Con mentiras Diciéndome Que íbamos a una ciudad De primer nivel Y mira dónde me traes Con pinche gente Muertadiame Que tiene que pagar 50 pesos Para traer Esta pinche función Callados Callados Es mi momento Escuchen perro Así es que Aprovechen Sus 50 pesos Porque esto No lo tienen todos los días Pinche buena deseo Y arriba Mexicali A ver Dinámico Árgenis Antes que nada Buenas noches Tú pinche dinámico Primero te tienes Que lavar ese hocico Para saludar A esta bellísima gente Cabrón Y tú Esa máscara Ya te la gané Monterrey Cabrón Y si tienes Los indigientes Pantalones Tienes que quitártela Ante toda esta gente Por respeto Cabrón Que se la quite Que se la quite Que se la quite Que se la quite Ahora tú cabrón Escucha ¿Cómo? ¿Cómo te escuchas? Hasta para eso cabrón Hay que tener Voz de hombre Güey Y ahora Tú dices Que toda esta gente Te vino a ver Yo te lo voy a comprobar ¿A poco vinieron a ver Al Dinámico? ¡No! Toda esta gente De aquí Vino a ver Amíste sí ¿A poco vinieron a ver A esta chingadera De Artenes? La gente Viva a ver Amíste sí Y a Dave Neclar ¡A huevo! Señoras y señores Lucha semifinal Una caída Sin límite de tiempo Referí para ese encuentro El disco El disco del tirante Aquí iniciamos Con la lucha Semifinal Primera y única Aquí No 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 ¡Puta culero! ¡Puta culero! ¡Deja al puto payaso! ¡Enquí a tus perros! ¡Puta culero! ¡Puta culero! ¡Puta culero! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Emilio! ¡Emilio! que venga si se puede si se puede si se puede si se puede Emilio por avulti más de 3 van a avistarse a perdón no hay que está jalando mi cargador en mi cable vaya pensé que le estoy agarrando otra cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Técnico! 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 ¡Un aplauso para el Stoocnicón! ¡Técnico! 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 ¡Dale por puto! ¡Técnico! ¡Técnico! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Ses! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tien! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Técnico! ¡Quítate cunero! ¡Quítate cunero! ¡Eh! ¡Puto! ¡Eh! ¡Puto! ¡Eh! ¡Puto! ¡Eh! ¡Puto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Si! ¡Ya vi que así eres! ¡Sí! 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 ¡Cuidado! ¡Of course! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, güey! ¡No le dé la mano! ¡No! ¡No! ¡Pinche barbero! ¡Eh! ¡Puto! ¡Qué le dé la mano, sí o no! ¡No! ¡Sí o no! ¡No! ¡Sí o no! ¡No! ¡Olé! 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 ¡T 00! ¡Espera! ¡No! 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 ¡Nan! ¡Gracias! 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 ¡Quítese! ¡No ves pasaje a tu lado! ¡Mensaje de tu mamá! ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias!